Todos a la vez Las... Un furgón de seguridad podrás llevarte el dinero que hay adentro ¿En serio se puede coger el dinero de... Oh, un camión de seguridad Las puertas o destruyes el furgón de seguridad podrás... ¿Y cómo se destruye el camión de seguridad? Ostras, ostras, que aquí hay un tío Ostras, que... Ostras, el dinero Oh, seis mil Que me persigue la policía ¡Lol! ¡El atraco perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! Y así es como se consiguen seis mil dólares en un momento Oh, chaval Y si me llevo a subir... ¡Madre mía! Estamos subiendo a la policía La primera persecución policial en mi canal Oh, cuidado, que ahora mismo no me ven Me voy a meter al bosque Esto es lo que hay que hacer Si alguna vez se persigue a la policía, al bosque Por aquí con los ciervos Mira, de hecho estoy viendo allí una casa La típica casa donde están los... Sí, digamos como un albergue Vale Y yo he pasado la noche aquí en el albergue Hombre, clarísimamente Aquí tengo el coche aparcado y todo, va Yo aquí hago mi vida Tirititi... Eh, 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 eh La policía no me ve Supuestamente por aquí no me ve Esto sí que está genial que no lo he comentado Que la policía por fin Si tú te escondes en un callejón o cosas así Es complicado que te vean Otras veces simplemente con que pasasen cerca Ya dicen directamente si no está... Aunque no estuvieses en su campo de visión Directamente te veían En esta ocasión, en este GTA Está súper bien Porque es muy complicado que... Que si te metes en un callejón o lo que sea Te lo acaricen A no ser que el policía justo pase por ahí Entonces me encanta De verdad que el juego está muy muy bien en ese aspecto De hecho lo que habéis de ver ahora mismo Vale Pues aquí tenemos el telesférico El telesférico Lo he dicho mal Vale Y vamos a ver si puedo subir Imagino que podré entrar, ¿no? Vamos A ver Subamos, 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 subamos Madre mía, le pesa el culo a este hombre Eh... Si deseo esperar... Llegará próximamente Claro, deseo esperarlo ¿Cómo no? A ver este hombre ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Eh... ¿Tú también estás esperando? Vamos a ser compañeros del telesférico ¿Qué tal? Yo me llamo Vegetta Eh... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Hombre, no! ¡Ay, el telesférico! A ver, a ver, a ver, a ver Oh, sí señor Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Don, dale! No puedo bailar aquí Vale, para que se mueva ya dale ¡Venga! ¡Que quiero que se mueva el telesférico! ¡Oh! ¿Se mueve esto o qué? ¿No? ¡Ah, vale! ¡10 dólares! ¡Ostras! Pues está caro ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, 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 qué cosas os enseño, eh! No diréis que conmigo no veis cosas curiosas A ver... Seguimos subiendo... ¡Qué bonito el telesférico! Vamos a subir hasta lo alto de la montaña Ahí cogemos una moto y bajamos Si es que hay una moto, eh! Imagino que sí, ¿no? Sería lo típico Yo pondría una moto en lo alto O tal vez una avioneta Me gustaría ir al aeropuerto Pero todavía no sé dónde está Tengo aquí el mapa De hecho tengo aquí el mapa en el juego En la caja de esta Pero no... No la... ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ah! Huele a nuevo, macho Vale Subimos Teleférico Seguimos subiendo... ¡Uy! ¡Mira ahí! Árboles Y cosas Y... Teleféricos Subimos en el teleférico ¡Qué bonito todo! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! No sé si es amor O si es pasión Y bueno, y mientras os cuento la historia de mi vida Yo era un hombre que antes era atracado Bueno, esto no es spoiler Porque técnicamente lo vais a ver Al principio del juego Este hombre Para que os situéis Vamos a ver Franklin, que es el personaje que me cogí en el anterior gameplay El hombre negro Pues ese hombre Digamos que hace trapicheos y cosas por el estilo Y este hombre Que llevamos ahora mismo Que sería Michael Si no me equivoco en el nombre Digamos que era un antiguo ladrón Que ahora Pues hace sus cosillas Pero está como ya más tranquilo con su familia Y con todo el dinero Que ha ganado durante el tiempo Que ha estado Atracando bancos y cosas varias Entonces, digamos que ambos personajes Se han conocido Por circunstancias X Y ahora podemos alternar entre uno y otro Sencillamente son historias Completamente diferentes Pero que ambas están comunicadas Por un mismo patrón Por así decirlo Que les une Y que seguramente La historia